Finalmente llegó el día más esperado por millones de fanáticos de distinta habla, color y ubicaciones alrededor del globo a los que los une un solo sentimiento, la pasión por el fútbol. Cuando el reloj marque en punto de las 2 de la tarde, Guatemala se sumará a la larga lista de países que serán eclipsados por el sonido de la samba, por el jogo bonito y por la pasión que trae consigo el deporte rey. Croacia y el anfitrión Brasil correrán la cortina del evento más importante del año y que desde ya da a España como la que alzará la Copa del Triunfo, según un estudio suizo a cargo del Observatorio de Fútbol CIES. Una consulta en redes sociales dio como virtual ganadora a la verde amarela y de quien su director técnico Luis Felipe Escolari no dudó en sentar que este será su mundial. La brazuca hará también el debut en el Estadio Arena Corinthians de Sao Pablo, desde donde los enviados especiales de Publi News complementarán la entrega de información para los lectores guatemaltecos. En la víspera, Belo Horizonte se puso de cabeza durante el entrenamiento de la selección argentina y el astro Leónel Messi. Su presidenta Cristina Fernández auguró una verdadera fiesta. Sin embargo, aún están latentes los efectos de los retrasos en la entrega de las instalaciones, la huelga de empleados del metro y las protestas por la excesiva factura mundialista. En Publi News también estamos listos para llevar minuto a minuto la ceremonia inaugural en redes sociales, un sitio especial, una aplicación para móviles y el sitio web principal, además del resto del mundial. Así que alista la camisola de tu selección favorita y prepárate para vivir la emoción de la Copa del Mundo con Publi News. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de metro y del grupo Emisoras Unidas, 50 años.